Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a Tecnotulux, vuestro canal de fotografía, tecnología y vídeo. Si estás buscando una luz más que potente, versátil y fiable para tu estudio de grabación, para grabar vídeo en general o para incluso, ojo, hacer fotografía con luz continua, ya sabéis que WeLight es una marca que a mí me convence y mucho. Pues muy bien, esto que tengo aquí es lo último que la gente de WeLight me ha mandado para que pruebe. Fijaros que me parece muy curioso, no lo tenemos arigrafiado como WeLight, sino como Viltrox, porque ya sabéis que WeLight es una marca de Viltrox. Pues este Viltrox Ninja 10B es el nuevo superfoco LED de Viltrox. ¿Quieres ver qué tal va? Pues quédate ahí porque empezamos. Viltrox Ninja 10B. Esto es uno de estos productos que a priori van a funcionar bien sí o sí. Las marcas se tienen que ir ganando un nombre y ese nombre luego vale para algo y es para saber que cuando uno adquiere un foco de luz LED como este, un foco de luz blanca, ojo, como este y es marca Viltrox, detrás está Viltrox, vamos a tener una calidad más que aceptable, una calidad óptima para lo que vamos a hacer con él. Es un foco bastante pequeño, como podéis comprobar, no es para nada grande. Bueno, si quito el reflector, el foco en sí es un foco bastante pequeñito, que atesora una potencia, ojo, de 120 vatios, hasta 120 vatios, o sea, una barbaridad. Yo siempre que pruebo un foco de estos y lo pruebo aquí en este estudio, pues oye, me sobra potencia por todos lados porque mi estudio es muy pequeñito, lo estáis viendo prácticamente entero ahora con el super gran angular con el que era últimamente, entonces me sobra potencia por todos lados. Si yo lo pongo donde tengo ahora mismo puesto mi luz principal aquí, lo pongo con muy poca potencia y me quema todo, ¿no? Entonces, de todas maneras, ahora haremos pruebas para que lo veáis, pero funciona a las mismas maravillas. Funciona unido a la luz, evidentemente, a la red eléctrica, pero también podríamos utilizarlo gracias a baterías. Vamos paso por paso. Esto, como veis, es un monoled de esos gigantescos, lo que tenemos aquí, y ojo a la montura que tenemos incluida. Esto no es un apaño, no es una pieza que venga aparte, no, es el foco tal y como es. Lo han hecho como deben de hacerse los focos de este tipo, que a veces les cuesta las marcas. Este, de hecho, de Wheelight, he tenido otros con adaptadores, que está muy bien, pero este no trae adaptador, este ya viene nativo con esta montura. Esa es la maldita, digo maldita, pero para bien, porque por fin la tenemos en un foco directamente de Wheelight. Montura Bowens, que es la más universal de todas las monturas y en ella podemos colocar el reflector que ya trae en el paquete original el foco o cualquier otra ventana universal que tengamos por ahí. Lo primero, la presentación. Este Wheelight viene en esta maleta que tenemos aquí, una maleta que podemos coger como maleta para transportarla fácilmente, pero que además, y esto es un detalle que me gusta mucho de estas maletas de los focos de Wheelight, tiene cuatro apoyos aquí para que no toque la tela sobre el suelo para cuando la pongamos así para abrirla. Y así la abriremos, la vamos a abrir aquí con vosotros, bueno aquí la serigrafía de Viltrox, para que veáis, ojo, porque están mutando, a mí estas cosas también me gustan de las marcas, están mutando y parece que Wheelight está convirtiéndose en la, a nivel comercial en la marca Matriz, que como digo es Viltrox. Si abrimos, vamos a quitar el reflector de aquí, que ocupa muchísimo espacio, ahí está. Si abrimos nos encontramos todo esto para llevar aquí nuestro foco, llevamos el foco y llevamos un soporte universal para baterías de estas gordotas, que nunca me sé el nombre, lo dejé por ahí, por si queremos utilizar el foco fuera de un estudio, es decir, donde no tengamos acceso a la red eléctrica, a un enchufe para que nos entendamos y queremos utilizarlo. Si queremos irnos con él a cualquier sitio, para hacer un trabajo en exterior, pues este soporte nos permite enchufar o meter una batería al foco y esto es muy útil, muy versátil, convierte al foco en algo mucho más versátil que no un foco que solo puedas poner en el estudio, ¿vale? La presentación exquisita, como siempre, la propia maleta esta yo creo que ya vale su peso en oro porque es una pasada y dentro, como veis, tenemos el foco, el foco que vamos a enchufar para que veáis la potencia que tiene, ¿vale? 3, 2, 1, aquí tenéis el foco funcionando, como veis, potencia le sobra, fijaros a qué potencia os lo estoy enseñando, estamos a un 4%, voy a bajarla a un 1%, esto es el 1% de potencia del foco y tiene potencia para aburrir, fijaros, ¿eh? Un auténtico chorro de luz y como podéis escuchar, voy a ponerlo aquí cerca del micro para que lo escuchéis bien, tiene un ventilador, un ventilador que podemos ajustar de manera que, a ver si lo consigo ajustar, ventilador, como os decía, que podemos ajustar a diferentes potencias de refrigeración, lo vamos a tener que tener siempre funcionando, esto puede ser un problema para el sonido, según qué circunstancias, aunque como es un foco tan potente, no vamos a tener lo que tener al lado para grabar y por lo tanto no va a ser tal el problema, aunque ahora si estáis escuchando el ventilador, no suena demasiado y lo tenemos, como digo, en tres potencias, no podemos anularlo por completo, el fabricante nos dice que esto, con 120 vatios de potencia, tiene que estar refrigerado, pero sí podemos dejarlo a este nivel, el nivel más bajo de funcionamiento, tiene tres potencias diferentes y podemos dejarlo en esta suave brisa que es suficiente para refrigerar el foco y lo suficientemente suave como para que no nos moleste en nuestras grabaciones. Aparte de la potencia, con este sencillo gesto, puedo cambiar la temperatura de color de la luz y ponerla mucho más cálida, me acabo de quedar ciego mirando el led, o ponerla mucho más fría, ¿vale? El rango de funcionamiento de calidez o fría la luz va desde los 2.800 Kelvin hasta los 6.800, si no recuerdo mal, con este sencillo gesto, ¿vale? Si salimos del control de los Kelvin, aquí tenemos el control, como veis, de potencia, ¿vale? Y además tenemos la posibilidad de manejarla con canales diferentes a través de la app de WeLight. Ya os he hablado de todas las virtudes de esa app de WeLight que a mí me fascine, que creo que es la mejor que hay en el mercado a la hora de manejar cualquier tipo de foco. Además, y esto, en un foco de este tipo creo que sobra un poco, pero tenemos posibilidad de hacer diferentes efectos, pues de relámpagos, de rayos, etcétera. Aunque un foco tan grande es un foco mucho más o bien estable en un estudio o bien para iluminar escenas, incluso fotográficamente. Yo he estado trabajando con luz continua en retrato y me ha gustado mucho el resultado. De manera que esto de las escenas, bueno, está bien. Nunca voy a decir yo que esté mal algo que me incluya un fabricante y que es un extra. Lo puedes usar más o menos, pero ahí lo tienes, ¿vale? Y poco más. Lo mejor de este foco es verlo funcional. Ahora me estoy grabando con el Viltrox Ninja 10B, montado en mi trípode de luz, pero en vez de con el panel habitual, con él, para que veáis la diferencia. Evidentemente, como tengo el reflector, aunque he hecho un apañillo ahí, pues la luz es un poco dura, pero la verdad es que no me gusta, no me desagrada cómo queda y podéis ver la calidad de luz. Por cierto, al 5% de potencia estoy grabando, porque si grabo, pongo a más potencia el foco, pues en un sitio tan chico, como os digo, es una auténtica locura, imposible. Imposible grabar a más potencia, pero al 5% pues se porta. Ya tenéis una prueba. Así funciona el Viltrox Ninja 10B. Por supuesto, otra de las grandísimas ventajas de este foco, una de las que yo destaco y mucho, es la famosa aplicación para el móvil de WeLight, de Viltrox WeLight. Una aplicación que de todas las que he usado, no voy a nombrar, pero todas las marcas que han pasado por el canal de iluminación, es sin duda la mejor con diferencia. Es intuitiva, rápida, fácil, no me ha fallado nunca y funciona a las mil maravillas. Así que esto le da al sistema, a este foco y a todos sus hermanos, una ventaja espectacular sobre otros sistemas y hay que tenerlo en cuenta. Muy importante esa aplicación WeLight que podéis adquirir, adquirir, descargar gratuitamente, evidentemente, tanto en la Play Store como en la Apple Store, sin ningún tipo de problema, tanto si tienes iOS como Android, vas a poder trabajar con esa aplicación en tu móvil y te aseguro que es una auténtica delicia. Pues ya habéis visto, Viltrox Ninja 10B. Si estás buscando un foco LED para vídeo e incluso, como digo, para fotografía utilizando luz continua, con una potencia brutal y con una calidad increíble, este sin duda es tu foco. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale a like, suscríbete al canal si no lo estás todavía y nos vemos muy pronto en otro vídeo aquí en vuestro canal de fotografía, tecnología y vídeo. ¡Hasta la próxima!